Vamos a la sección favorita de los niños, la recomendación en video para rentar en tu blockbuster más cercano, en tu videocentro más cercano, en tu videomax, en tu Hollywood Video o donde sea que ustedes renten películas. Vamos a recomendar dos títulos, la primera y vamos a ponernos primero clásicos, vamos a ponernos como clásicos y hablarles de una, hace, voy a decir meses porque mi cabeza todo pasó hace cuantos meses pero probablemente fueron años ya, o sea un año más bien o más de un año, mediados del año pasado, vi una movie en internet que se llama La Chaperona de Chaperone, vamos a ver si rápidamente encuentro la información en línea, es una película, era una película para la televisión producida por el Masterpiece Theater de PBS, es el programa que ya me empezaba con esta rola y cada episodio, son como episodios pero cada episodio es una mini movie y cada movie teclea temas diferentes. Entonces La Chaperona era una movie sobre la mujer que estaba encargada de acompañar en un road trip por la mitad de Estados Unidos, similar a Green Book, pero mucho mejor que Green Book, a una actriz famosa que era Louise Brooks. Louise Brooks fue una de estas actrices, no sé si llamarles icónicas, porque probablemente cuando se habla de actrices de los veintes o los treintas no es el nombre que se menciona más seguido, pero creo que visualmente sí es súper icónico su look, sobre todo su corte de cabello, inspiró a Guido Crepac a hacer el cómic de Valentina, que a lo mejor ahorita debería ir por él. Ya sé, van a ver ahorita como un corte y mágicamente voy a aparecer aquí con un volumen que tengo de Valentina de Guido Crepac. ¡Oh, wow! ¿Cómo apareció esto aquí? Se llama, uy, siempre batallo con esto, se llama el diario de Valentina y no como la serie de Canal 11, no, era el diario de Valentina, ¿cómo se llama la serie del Canal 11? ¿El diario de Valentina? Bueno, algo de Valentina también, a ver, la ventaja, la ventaja que tengo aquí Google, este, vamos a ponerle Canal 11, el diario de... El diván de Valentina, no tiene nada que ver con un diario, pero se llama el diván de Valentina, me acuerdo que había algo de Valentina en el Canal 11, entonces este se llama Légion de Valentina, es el diario de Valentina y es uno de los cuantos, no sé, es el volumen, no, es el volumen 2, es el único que tengo, no empecé ni por el 1, fue el único que he podido conseguir a 3 de los años. Obviamente está en francés y yo no sé francés, entonces no tengo idea de qué dice ninguna de las páginas del diario de Valentina, pero es una novela gráfica, este, espero que no tenga nada inapropiado adentro, Le Journal de Valentina y son puros, son puros como, este, va a estar difícil por el efecto que tengo en el fondo, lo siento, siempre batallo y blanco y negro, trazo de tinta y parece que lo que estoy recomendando es el cómic de Valentina y no, o sea, está curada, pero son como las fantasías y alucinaciones y sueños y pesadillas y sentires de Valentina, Valentina Rosselli, y hicieron adaptaciones filmicas de ese cómic, lo que sea, pero no estoy hablando del cómic, sino estoy hablando del, la, el protagonista, tiene un look muy particular, corte de cabello y un perfil muy particular y todo eso estuvo inspirado en esta actriz de los 20 llamada Louise Brooks y esta es la movie que quiero recomendar de ella, bueno, ella es la actriz, la protagonista, es dirigida por GW Pabst y pues se llama el diario de una chica perdida, fue la segunda colaboración entre Louise Brooks y Pabst, ya habían hecho la caja de Pandora, esa no la tengo, pero también es una movie como muy interesante y este diario de una mujer perdida es una movie que, digo, no sé si adelantada a su tiempo puede ser, porque creo que sí fue como víctima de muchas de las cosas de su tiempo creo que el cine por muchos años, sobre todo en tiempos pre-guerra, post-guerra, la idea siempre era como que estuviera destinado más al público femenino entonces la idea de poner como estos melodramas que apelaran un poco más al público femenino y obviamente cada director o cada historia lo podía taclear con diferentes sensibilidades los melodramas, al fin y al cabo es un género que existe y hasta la fecha el concepto de la telenovela y todo ese rollo del melodrama es algo real entonces en lo que caían o caen muchos tipos de historias es como la excesiva victimización de tu protagonista o algún protagonista que constantemente le está pasando una tragedia tras otra, tras otra y tratas como de sobrellevarla entonces, y cuando digo adelantada a su tiempo no me refiero en el sentido de que sea un tema progresivo porque al contrario no lo es, sino como el título lo sugiere, diario de una chica perdida y que el diario de Valentina, o sea como que todo empieza a sentir las conexiones es de una chica que vive creo que con su papá nomás es una movie que no he visto en mucho tiempo pero cuando estaba revisitando mi colección vi la portada y me acordé de Louise Brooks y me acordé de la movie de La Chaperona que nunca terminé de hablar de ella pero ahí Hayley Lou Richardson interpretaba a Louise Brooks la movie se enfocaba más en La Chaperona, por eso se llama The Chaperone pero es la primera vez que vi una adaptación fílmica del personaje de Louise Brooks y yo siempre he sentido que se merece un biopic no soy fan de los biopics, saben, es mi género yo creo que si tienen una escala de géneros es el género que pondría hasta abajo me caga el biopic pero a pesar de dicho y hecho todo eso me encantaría ver la historia de Louise Brooks en una película, en una miniserie, en lo que sea y sobre todo porque fue una historia que tendió bastante a la tragedia y esta movie de algún modo retrata está curioso porque está basada en un libro de los tempranos 1900 se llama El diario de una persona perdida, of the lost one aquí le pusieron El diario de una chica perdida pero cuando salió ese libro al parecer pensaban que era un diario de verdad porque la autora a manera como de diario le contaba como todos los sufrimientos y todas las cosas que le pasaban se pensaba que era un diario de verdad como publicado luego se descubrió que no entonces en El diario de una chica perdida también al personaje es difícil de pronunciar el nombre Timian Timian Henning que es el personaje de Louise Brooks le pasan un montón de cosas desde que abusan sexualmente de ella como que nadie le creen o causa como más conflicto para las personas alrededor obviamente siempre pues digo las personas alrededor ella es la víctima de algún modo que necesitaba el apoyo creo que vive sola con su papá su papá conoce como una nueva mujer y la mujer no quiere que la niña esté o sea que esta chica que aparte fue abusada y se embaraza hay abortos ella la mandan como una escuela para mujeres donde tiene como también sus experiencias como muy turtuosas luego sale de esa escuela se escapa de esa escuela y no tiene otra opción para sobrevivir más que dedicarse a la prostitución en un bordel entonces son como esas todas tragedias melodramáticas de los tiempos desde un punto de vista europeo porque Pabst era un director europeo y es una película así lente también entonces tiene como este rollo que digo si no ven esta vean Pandora's Box o revisitan alguna otra de la breve obra brevísima obra que tuvo Louise Brooks e investigan un poco sobre su trágica historia también publicó un libro ella eventualmente que se llama Lulu Goes to Hollywood porque el personaje que ella hacía siempre se llamaba Lulu entonces era también como tiene como un misticismo muy padre este su personaje o ella entonces y aparte un look muy característico que pues desde ahí lo pueden ver en la portada diario de una chica perdida o de una joven perdida y digo aquí es una edición está editado por Kino Lorber o Kino Internacional que es una compañía que sigue sacando un montón de películas del mundo esto era pues cuando todavía se hacían Blu-ray digo DVDs pero ahorita ya sacan todo en Blu-ray y cosas así de hecho Kino lo interesante de Kino y nunca las he comprado porque pues están bastante caras obviamente para el presupuesto latino mexicano pero son de los que han editado casi toda la filmografía de Gene Rolland que es mi director francés favorito hablando de europeos tienen casi todas sus movies en Blu-ray entonces yo tengo muchas de esas ediciones pero en DVD pero ellos han reeditado esas películas en Blu-ray y pues no tengo ninguno de ellos no sé si tengo alguna tengo algún Blu-ray de esas movies pero no tengo todas y repito es la compañía que ha editado casi todas las movies de Roland y tampoco son tantas son como 17, 18 pero aún así pues 17, 18 por 20 y tantos dólares cada una para tenerlas todas está un poco difícil entonces bueno pues no más quería hacer como esa mención de Kino Lorber debido a una chica perdida y la otra movie esta es un poco quizá más contemporánea 15 años vieja se llama Bella Persuasión Pretty Persuasion de Marco Ciega que Marco Ciega hizo videos musicales por mucho tiempo de hecho no voy a levantar los dos DVDs para el thumbnail para que vean cómo se hace el thumbnail voy a poner estos así y mi cara así como de shock como así es como usualmente se hacen los thumbnails ahí está Diario de una Chica Perdida y Bella Persuasión perdón me equivoqué Pretty Persuasion digo la podemos reconocer a la actriz principal que es Evan Rachel Wood quizá más famosa para muchos de ustedes por Westworld pero tiene infinidad de movies empezó su carrera súper chiquita con la de A Los Trece creo que fue la movie que la puso en el panorama de todos o de muchos desde ahí demostró que era una gran actriz y Pretty Persuasion no fue muchos años después y esta es una movie sale Selma Blair también quien más sale este James Wood Ron Livingstone que es lo mejor lo que reconoce más de Office Space y pues tiene un buen caso secundario esta movie desde que la vi se me hizo como muy interesante el concepto porque así como hablaba luego de películas adelantadas a su tiempo Pretty Persuasion tiene como a pesar que es del 2005 y era mucho mucho antes del alza de las redes sociales y las crucificaciones públicas y las acusaciones y todo este rollo es una movie que hasta la fecha sigue siendo vigente y su concepto nos te da todavía mucho que pensar y todo parte a raíz de acusaciones acusaciones de acoso si es que es una palabra bueno son palabras diferentes acusar y acosar suenan parecido pero no tienen nada que ver acusaciones sobre acoso sexual supone que Kimberly es la protagonista es el personaje de Van Rachel Wood pues va a una escuela queda como prepping Beverly Hills con puras amigas de dinero y cosas así ella tiene un sueño con ser actriz o con ser famosa y como que le empiezan a pasar cosas en la escuela creo que quiere participar en una obra de teatro y no queda en los principales no que se vive como esta vida como de persona acomodada y que le gusta encontrarse problemas donde no los hay y como que para ella todo es ligero o sea como se toma a la ligera toda en la vida decide nomás porque si acusar a uno de sus maestros de acoso sexual de sexual harassment entonces lo que ella no ve venir o lo que no se ve venir en la película es que va a causar como obviamente pues la atención de la escuela de los medios de todos los papás del pueblo de los alumnos que van en la escuela entonces causa como todo un movimiento o se vuelve como todo este shock que se expande por toda la comunidad entonces al maestro lo corren repito llegan como los medios para hacer entrevistas tanto con la víctima como con el profesor y que está pasando y lo que está como no sé si es spoiler o no y aparte digo todos los que quiero que la vean la movie es que el acoso es falso es inventado es una cosa que Kimberly inventa nomás pues para hacerse famosa y para que la entrevisten y aparecen en la televisión y convertirse en el centro de atención en esta comunidad este pues de gente rica en la escuela y que le presten atención y donde yo siento repito esta relevancia con hoy en día es que usualmente cuando se hacen este tipo de acusaciones este públicas o mediáticas y via redes sociales y esto usualmente por un lado está el discurso de si hay que creerle a todos y no estoy diciendo nada en contra de eso y obviamente creo que el 99.99 veces o por ciento de las veces la postura es de que hay que creerle a la víctima pero creo que siempre debemos dejar espacio a un 1% o a cierto porcentaje a esta idea de que qué pasaría si no necesariamente se ha inventado si sea una tergiversación si es que es una palabra de los hechos o una transformación de los hechos como dejar este espacio para los matices o las posibilidades ¿no? y creo que esta movie te presenta un ejemplo de esa situación de cómo una chica simplemente por la fama o por la extensión que le pueda traer decide inventar una historia que para ella no es que sea un juego pero nada más ¿qué pasa si acuso a mi maestro de acoso sexual? y cómo eso se puede salirle de las manos y convertirse en un fenómeno mediático que le trasciende y tiene consecuencias graves para las personas que le rodean y como esta idea de debo aprender o no mi lección y lo más extraño de todo donde a lo mejor sí sería como espoilear el final un poquito pero voy a tratar de ser un poco vago es de que todo comienza seguimos a Kimberly porque tiene un sueño de ser famosa y obviamente por su situación este económica podría hacerlo o sea vive en Beverly Hills en el pleno centro de Los Ángeles o sea tiene los contactos hay muchas avenidas por las cuales ella podría ser la actriz o ser esta persona famosa que ella quiere ser el método por el que decide aproximarlo no es el correcto aún así también no solo critica ese tipo de acciones también critica el sensacionalismo o la sensacionalización de los medios y una vez que ella empieza a ser reconocida y a llamar la atención y a conocerla como la chica que se empieza como a popularizar entonces empieza a llamar la atención de compañías y de canales de televisión y se empieza a dar a concretar la posibilidad de que se convierta en esta figura famosa que tanto ella había soñado entonces incluso es medio showgirls el rollo porque es un una cuestión esa de como el proceso de cómo cumplir tus sueños ¿no? como de tu ascenso al estrellato nace una estrella no showgirls pero como las cosas este porque showgirls tiene mucho de eso y también bueno nace una estrella no tanto quizás un take un poco más positivo entre comillas pero showgirls de ahí va ¿no? de una chica que sueña con ser la showgirl principal de un show en Las Vegas y como todas las cosas dolorosas o dudosas que comete en el camino para convertirse en la chica más famosa del espectáculo pues de algún modo acá también es igual son como todas las decisiones este dudosas que va a tomar el personaje de Evan Rachel Wood para convertirse en esta celebridad que tanto quiere y lo regreso un poco al punto que estaba comentando hace un rato de que dentro de todo este universo de acusaciones debe haber algunas así como hay unas que son muy reales y comprobables debe haber como este espacio a estas personas o a personas que solo lo hacen para llamar cierta atención entonces creo que la movie hace una crítica interesante o no necesariamente si es crítica o no puede serlo de algún modo no está diciendo que no sean válidas estas cosas porque luego si pasan en la vida real sino simplemente no sé como criticar o ser como un poco como más este como tener la mente un poco más abierta a ver todas las aristas de una misma situación y que y hay muchas cosas que no son comprobables pero no sé simplemente yo mi postura es mantengamos la mente abierta a todo siempre siempre eso es como lo único que se puede que se puede esperar que se puede que se puede